Oye, un camello muy travieso y juguetón y me gusta saltar. ¿Quién conseguirá que el camello saltarín de Alibaba se esté quieto? Inténtalo tú, pero cuidado, si te pilla dará un gran brinco y lo tirará todo. ¡Alibaba! El camello saltarín de Alibaba quiere jugar contigo. ¡Yuhuu! De Popular de Juguetes.